El primer fiscal general de la historia de España imputado por obedecer a las obsesiones del presidente del gobierno conmigo. Pero como no lo ven delito, porque como todo vale contra el adversario político, no ven donde están los límites. Pero esto es un desastre para España. Miren, primero, porque todos los poderes del Estado han actuado contra un ciudadano particular, al que ya han vulnerado su derecho a la defensa y al que sí, ya han condenado política inmediáticamente con una escarnia desde hace un año. Y a él cada día nadie le defiende. Son ustedes unos mafiosos y unos stalinistas trabajando contra el adversario. Algo que aquí jamás haríamos con sus familiares, señor Lobato. Yo no sé lo que hace su mujer, yo no sé lo que hacen sus parejas. Jamás utilizaría los datos de la Comunidad de Madrid para ir contra ustedes. Señoría, silencio. Miren, sin embargo la señora Gómez utilizó la Moncloa sin tener ningún tipo de preparación, ni laboral, ni siquiera académica para hacer lo que está haciendo desde la mesa del presidente del gobierno. Y ahora hay caradura del fiscal general utilizando la televisión pública para seguir difamando. Esto es un insulto a los españoles. Y que se sepa, el ciudadano español está indefenso ante este gobierno que utiliza prácticas mafiosas. Y usted que es funcionario debería condenarlo. Pero claro, le queda menos para volver a Hacienda que para seguir en ese puesto. Es un gobierno de tiranos, de caraduras. Un gobierno que utiliza los derechos de los ciudadanos. Y por eso Pedro Sánchez también irá para adelante.